y nos hemos levantado bien temprano porque la muchacha tiene una audición en berlín así que dejamos a ver y nada la pepa yo a la pepa le vamos a contar y les voy a contar yo voy a dar unas vueltas por berlín mostrar unas cosas sobre el muro de berlín y después nacha les va a contar su experiencia de cómo es una audición bueno como es una audición sea que buena estación para hacer una obra de danza sin ser violado en el momento a yo tengo el barrijo esta es la real alemania chicos no se cuenta no hay que cheto que cheto mira esto esto es como un suburbio vamos a tomar un es van los es van son acá tenés los cuban que serían los para abajo de la tierra y los es van también va por debajo de la tierra pero se alejan más de la ciudad ahora vamos a tomar un es van que circula toda 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 rodea todas las ciudades el ritmo se llama como anillo y ahora yo me voy a sacar una vez 34 estunde voy a estar 24 horas viajando haciendo cosas no, 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 porque paraste vos porque paraste el ticket de vuelta 3, 6, 6, y acá está ya está? ya está, no, ya está hay que marcarlo ya está vamos a dar cuenta que el putón nos deja mejor que ese metro y nada, venimos a sacar el ticket y ahora vamos a llevar bueno acá estamos llegamos a las bicis que son eléctricas y que sí 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 que son súper eléctricas pero nueva escuchando así y me estoy preparando para la audición el sueño de pagar el alquiler y después la audición ahora me voy para un lugar que es donde inicia una parte del muro esta es una parte ya están pintando y es el lugar donde vienen mucho a sentarse y a tomar cosas la 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 acá y el muro lo tenés acá se va todo para allá bueno y termina lo cortan y después agarra todo la avenida que ahora vamos a ir para allá esta parte donde estoy yo era el este y que son de acá eran los 6 ah no me confundí este muro de este estadio el muro estaba por allá y donde estaban los soldados y veían no sé qué cosas las torres con los soldados y este es el lado capitalista el este y allá estaba el oeste del otro lado claro esto es el muro todas estas piedras esto simboliza lo que era el muro antes era todo hasta allá hasta allá hasta allá que se va hasta allá por allá por allá la esquina de ahí y acá son los restos que quedaron del muro en este coso de acá yo estaba acá arriba pensé que esto era el muro pero el muro estaba acá abajo y ese estadio que está ahí eso de ahí es todo acá más nuevo planta y abaca dobla que sería esto de acá acá esta vez está simbolizado por esto lo que era el muro y ves que atraviesa el auto ahora ese auto estaría en una parte y en otra parte está a la derecha es el oeste y el este y ahora es un barrio normal después cruzar la calle sigue ahí ves se meten las casas bueno sigue por ahí abajo de los pastos ahí se pasa es gracioso acá es parte del muro que estaba acá pero acá entra la casa esto antes no se podía y esta otra manera que lo simbolizan con unas barras 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 y sigue todo cruza acá esta estación era estaba de este lado y del otro lado estaba la otra estación que vea como peajes según dice acá o sea esa estación que ves ahí es azul antes era así tenía el muro acá delante de la entrada dios el ser humano es tan idiota somos tan caca cuando queremos somos una caca estoy en el este en el este en el este en el este y ahora estoy en el oeste tan fácil como vivir en el siglo 21 literalmente el mismo el mismo de buenos aires literalmente igual nada más sin molinete es igual esto de alexander platz es como la estación como el obelisco la estación donde se cruzan todos los trenes un domingo y por eso es alexander platz porque tiene esta cosa enorme y de ahí está la estación que me salí y muy hosta calor como les conté en el otro vídeo y acá un tiempo una vez que a través de en el vídeo este en el vídeo para ir a ver la bici caminamos por acá para ver si estaba la bici y estaba en ese vídeo ahora sería lo mismo sin kevin pero a ver si si la encuentro y no creo que siga ahí porque acá roba muchas bicis toda alemania roba mucho todo broma muchas bicis huyó de berlín a otra ciudad dejando mi bici la bicicleta detrás claro y ahora este es el momento en el que veremos si es que la bici sigue ahí porque en berlín robar mucho las bicis acá está tomada viste inflada inflada y completa acá yo la dejé guardada acá abajo de este techo acá mismo no no está bueno obviamente la bici no está no se encuentra y loco chau dice el chau 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 no está más no está más chus una etapa cerrada con esta bici no alum quien ahora estoy acá porque me llamó que ya había terminado la audición entonces viene para acá y nos va a contar lo que nos dijo que nos iba a contar, cómo fue la audición, qué sentido, qué pasó y el resultado. Bueno, éramos 60 personas. Pareció como que no... A ver, la primera coreografía ya arranca, que me hizo como un poco de... Pero nada, es personal. Pues dice, esta coreografía está inspirada en las batallas chinas. Claro. ¿Y yo? Es la información que tenemos sobre las batallas. Eso pensé, o sea, no digas algo, pensé... Pero bueno, tío, es personal esto que pienso, digo, no metas la pata. O sea, si no sabes fehacientemente, no metas la pata y además, viste, muy cliché, viste... Vamos a hacer una coreografía de batallas chinas. ¿Qué podemos hacer? Ya, ya, ya. Ok. Ok. Y mucho... Pienso del dinero, pienso del dinero. Sí, mucho... 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 Si son... Sí, 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 sí. Que está muy bien. Está muy bien, pero bueno, o sea, me quedé como... Ya sabes, me lo esperaba igualmente. No es que no me lo esperaba. Pienso en el dinero, pienso en el dinero. Y pasé esa, esa secuencia era como que tenía más cosas técnicas dentro de las cosas que había. O sea, tenía como un poco más de técnica, tenía más piernas, más alto, un poquito de piso, o sea, pero casi nada. ¿Show? Sí, 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 muy show, muy bien. Muy linda. Aclaramos que la audición era para Cavaluna. Cavaluna es un show que es con caballos. Sí. O sea, y bailas en la arena, donde están las casas en caca los caballos también. O sea, bailas ahí, es como en un estadio, o sea, la gente que buscan también tiene que ser buen buen lugar, extravagante. Claro. Pero bueno, lo bueno de eso es sobre el dinero. Sí. Y que se baila los fines de semana, nada más. Cuando trabajan en toda la semana y solo vas, bailas el fin de semana, cobras ese fin de semana y después volvés a tu ciudad y podés hacer lo que quieras. Que por eso a mí me interesaba mucho. O sea, ahí fletaron un montón de gente, fletaron mucha gente. Fletar es sacar. Sacaron como por lo menos a la mitad, por lo menos. Hicimos otra ronda de una coreografía que era como un poquito más japonesa. Japonesa, claro. Ahora es una lucha egipcia. Hacía cosas así y decía como en judo, ¿entendés? Y yo me quedaba como en qué momento en judo se hace eso, no lo sé, no importa, no lo voy a investigar. Pero tampoco lo voy a decir porque como no lo inventé. Tampoco lo voy a confirmar. Claro. No ponía la mano en el juego. La segunda coreografía fue como un poco más urbana. Pasamos del judo al urbano. Pasamos del gia a gia a algo como un poquito más urbano, más funky. Y entiendo que esa no es mi mejor habilidad del mundo, pero nada, o sea, aprender una coreografía me la aprendo y punto y la hago. Y en esa fue la que no quedé. Pero la tercera ronda es algo como de capoeira, que escuché. Capoeira. ¿Eh? Capoeira. Capoeira. Estarán todas las luchas de distintos continentes. Claro, no sabe el qué onda. Y el resultado es que me acerde, me sacaron en esta segunda. Por capoeira. Y no llegué a ser capoeira, o sea, hice la de urbano, pero no llegué a ser capoeira. No sabe el qué onda, ¿no? Nada, bueno. ¿Cómo te sentiste? No, bien. La verdad que me sentí bien. Uno más o menos se da cuenta en el alrededor. Mucha gente muy joven, o sea, más o menos de mi edad, 20, entre 20, 25. No había mucha gente muy grande. No había, de hecho. Y me sentí cómodo, o sea, la primera ronda sabía que iba a estar bien. La segunda ronda pensé que también iba a estar bien, pero bueno, no estuvo así. Así que no. Pero que decían, número tal, 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 gracias. Número tal, 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 pasan. Ah, está bien. Claro. Yo era 31. Pero bueno, uno nunca sabe qué es exactamente lo que están buscando. Sí, sí, sí. Técnica, si no es técnica, si es físico, si no es físico, eran muchas personas muy distintas. Había gente, éramos muy distintos, muy altos, muy petizos, gente del medio. Había gente con poca técnica, gente con mucha técnica que no quedó. Había un chabón que bailaba ballet, se me explotaba de acá a la legua que bailaba ballet. Y no quedó, igual entiendo, porque nada de lo que hicimos tenía mucho que ver con el ballet. Y él no quedó tampoco, uno nunca sabe qué es. Que la técnica no importaba mucho, era como que seas showman o que seas exótico también. Eso, sí, eso se notó en la elección, viste mucho el físico, cómo te veías, qué tal. Pero bueno. Exotismo. Bueno, re bien. Vamos a comer y a visitar Berlín. Y seguimos con esta odisea de conseguir máscara, porque no tenemos las máscaras oficiales. Así que, sigamos. ¿Qué te pareció Berlín? Me gusta, me gusta. Yo debo admitir que esta vez, este viaje a Berlín que viene así relajado, como que lo disfruté. Dije, bueno, vamos. Y cuando lo disfruté, está bueno. Ahí me gustó. Se me cambia un poco el color de la ciudad. La gris ciudad berlinesa. Me gustó. Había que chequearla también en invierno. Eso debe ser otro cantar. Sí. Bueno, ahora le preguntamos a Leticia, a Leticia la famosa. Acá nos despedimos con la presencia de la más diosa, la más reina, la más agradecida de toda Alemania. Gracias por ver el vlog. Digan gracias. Muchas gracias. Gracias. La Tana, la Nacha, el Kher, acá los guachos, el Berlín. Por favor, suscriban al canal, el mejor del mundo. Denle like, comenten, compartan. Todo eso. Adiós. Adiós.